hola chiquitiners pues aquí estamos haciendo un vídeo de prueba con todos los canes mariposa y por aquí abajo está mister quería presentarles chiquitines a los canes que me acompañan y estoy aquí en monteverde ya terminando el proyecto por allá arriba arriba de los grandes pero esto ya lo hemos organizado es un añito que estamos con este con este trabajo y ya saben que siempre acordándome de mis chiquitines vamos por allí ahí está aquí se levantó mister mister ¿cómo se llama este rojo? morgan morgan se llama así porque es como un pirata ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? hola aquí está la... aquí está toda la zona de los glampings aquí está toda la zona de los glampings aquí está toda la zona de los glampings que ya terminamos y que ya mucha gente ha usado aquí está toda la zona de los glampings y por el otro lado aquí está el área de fogata vamos a ver un poquito por el área de fogata aquí está la joker y ahí me trae todo el lado vamos a ver por allí a ver qué más hay a ver por allí está aquí está la cava en esta cava se hacen algunos eventos aquí está la terraza de la cava y abajo, en la parte de abajo y detrás está el salón principal ya está la casa de tu nido una mía la entrada, tunja y la capillita ahí vamos se acuerdan menes cuando venimos ya hace un tiempo ya han cambiado un poco entonces ahí les voy contando cómo van a hacer la bolera porque también tengo la ya desventa por acá entonces la bolera también ya la cambiamos y luego les mando más videitos besitos de papá acuérdense que aquí está papá para ustedes y a me y y le y y y y y y Gracias.